Si no pesare si ayer en las clasecitas de canto Se ríe Bueno, en verdad estaba con muchas ganas de cantar esta canción, no era exactamente Pero le canté Te conozco bien de Marc Anthony Te conozco bien Te conoce bien, Nathalie Te conoce bien Te conozco bien Bueno, en fin, yo también este... Solo la pregunta es, ¿crees que Nathalie te conoce bien? Creo que sí Yo soy muy transparente, Matías, en general Es verdad, mi música Es cierto, ¿y tú qué le dedicaste? Me imagino que una letra muy bonita, muy romántica ¿Qué canción le dedicaste, Gino? Mariposa traicionera de Maná Mariposa traicionera de Maná ¿Te gustó esa dedicatoria, Nathalie? No sé, pregunto No, no me lo tomé personal, en realidad, no No creo que me lo haya cantado en serio Es más, yo había olvidado muchas partes de la canción Así que van a ver como un papel de la canción Te veo como que no quisiste haberle dedicado esa canción Ahora te veo medio arrepentido de haberle cantado eso ¿Crees que debiste haber escogido otra canción? Es que de hecho es una canción que no recordaba Que era tan directa para muchas cosas Sí, pues es una canción que tiene una letra un poco... No me acuerdo del coro de esa canción ¿No? No ¿Tú, Nathalie, te acuerdas del coro? Te juro por Dios que no sé, no me acuerdo ¿Alguien sabe el coro de esa canción? Melisa, ¿tú sabes? No, 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 que van a creer Ahora nadie sabe el coro de la canción que cantaron Pero escuchen, chicos, ¿ustedes no creen que estas peleas, estas discusiones... ¡Vamos, vamos! Ya está listo, mira ¿Sí? Porque justo pregunté cuál es el coro Y como nadie del otro lado sabe cómo es el coro Mira cómo son en el switcher que ahí tienen el video para poder verlo A ver A ver si se refresca la memoria Vamos a ver Tu dedo... Fico bien Siento pena Pena porque te quise De veras Rabia porque te di Lo que nunca Imaginaste un día Tener Todo el mundo a tus pies Siento lástima Porque yo sé que aún tú me extrañas Lo noto en tu voz Las veces que llamas Porque yo sé que aún tú me extrañas Dile Tú me extrañas Aló, whatever Yo que te conozco a ti Me debería decir Que estás arrepentido Estoy dedicada Con mucho amor Para señorita muy especial Eres como una mariposa Vuelas y te posas Vas de boca en boca ¿Qué quieres dedicar? Canta, canta Claro Ya canta Quiero escucharte Mariposa traicionera Muy bien Todo se lo lleva el viento Mariposa no regreso ¿Qué es? Eso está bien Ay mariposa de amor Mi mariposa de amor Ya no regreso contigo Eso Ay mariposa de amor Mi mariposa de amor Nunca más junto a ti A ver, por un lado Natalie Le canta a Gino Que hasta podría jurar Que está arrepentido Y Gino le contesta Nunca más junto a ti No, no tengo palabras No sé qué decir Te juro por Dios ¿De verdad crees Gino Que nunca más junto a ti? Como amigo Todo bien pues Y ya las cosas pasaron por algo Y hay que dejar Las cosas en donde quedaron Ahorita ya hay que Preocuparnos por cosas más importantes Que son Ganar Competir Los equipos Y la amistad Espero de hecho Poder Esforzarme más En la última De esta A ver Algo que quieras decir Agregar Natalie Mariposa Traicionera Todo se lo lleva el viento Mariposa No regreso Ay mariposa de amor Mi mariposa de amor Ya no regreso contigo Hay mariposa de amor Bueno 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 ¿Podemos cambiar de tema? Por favor